Esta marca se volvió irrelevante, se volvió algo de lo que ya no se habla y me trataron de una manera tan hostil, tan fría y tan desagradable, lo tengo que decir. Se le mintió al consumidor en cuestión de ingredientes sin entrar tanto en detalles. Y sí recuerdo que la chica me vio de arriba abajo y me dijo, ¿Tienes la tarjeta Mac Pro? Y le dije, sí, sí la tengo. Me dijo, ah, ¿y cómo la conseguiste? Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título, vamos a estar haciendo la segunda parte de un video que les presenté hace aproximadamente unos cuatro meses. Video que me puso muy nerviosita a la hora de grabar y a la hora de subir a YouTube. Y el día de hoy me siento exactamente igual, chicos. Me siento un poco nerviosita de hacer esto que vendría siendo una colaboración entre ustedes y yo porque por medio de redes sociales ustedes me estuvieron haciendo llegar su opinión. Y esto se trata acerca de marcas que no sabemos exactamente qué ha sucedido con ellas. Marcas que fueron muy exitosas en su tiempo y que poco a poco, bueno, algunas han tenido diferentes procesos, otros más rápidos, en los cuales estas marcas han perdido relevancia, han perdido la atención del consumidor, ya no son tan sonadas. Sus lanzamientos ya no son tan exitosos como lo llegaron a ser en algún momento. Me voy a estar maquillando con productos justamente de estas marcas mientras platicamos acerca de todo esto, mientras leo sus opiniones. Ay, chicos, sin duda alguna este es un video bastante interesante porque también nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo en una industria que cada vez está más saturada, cada vez está más competitiva, cada vez hay más marcas, más productos, mejores empaques, mejores fórmulas y mantenerse a flote, mantener marcas exitosas en estos tiempos es algo completamente difícil. De todo esto y más vamos a estar platicando. Yo no los quiero hacer esperar, así que los acerco un poquito y vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, chicos, y haciéndome rápidamente el cabello para atrás, esto es algo que les comenté en el primer video y se los vuelvo a mencionar. No tengo absolutamente nada en contra de todas las marcas que les voy a estar presentando. De hecho, a muchas de ellas les tengo un cariño especial porque las vengo usando de muchísimos años. Algunas de ellas me han acompañado todos estos años que llevo haciendo contenido para YouTube. Vamos a ver algunas otras marcas con las cuales trabajé, tuve patrocinios. Entonces, no, chicos, todo lo que estamos comentando aquí son simplemente observaciones que sé que tanto ustedes como yo tenemos. Y esto desde el punto de vista del consumidor, de personas que somos completamente amantes del maquillaje y que hemos visto marcas nuevas, marcas que vienen, marcas que se van, productos nuevos, colecciones nuevas y que podemos ver qué es lo que suena muy fuerte y qué es lo que no. Pero bueno, ya con el cabello hacia atrás, vamos a comenzar por el principio. Y esto tiene que ser con primer. Y aquí tenemos dos marcas. Tengo Smashbox y Farsali. Vamos a comenzar con Smashbox. Sin temor a equivocarme, chicos, les pudiera decir que siento que este primer es uno de los productos estrella de la marca. Este es de Original Photo Finish Smooth and Blur. Si ustedes vienen siguiendo mis reseñas, saben que en millones de ocasiones he hecho referencia a este primer. Productos que tienen fórmulas parecidas. Siempre tenemos que compararlo con este producto en particular. No les pudiera decir si es el primero que tuvo esta fórmula que realmente es como un filtro en el rostro porque hace que los poros se vean más pequeños. Las arruguitas y líneas de expresión también se ven minimizadas. Pero este primer realmente es el que yo siento fue el primero en tener una formulación así tal cual. Y después de este han venido muchísimos que les tendría que decir que sí, realmente lo igualan. Y en algunas ocasiones lo mejoran tanto en fórmula como también en precio. Y ustedes en redes sociales me estuvieron dejando muchos comentarios como por ejemplo este de Daniela Colín. Smashbox es una marca que era muy famosa hace dos o tres años pero a la fecha no se ha escuchado nada de ellos. Yo veía que todo mundo la utilizaba, su primer. Pero ahora ya nadie se acuerda de ella. Y justamente debajo de este comentario tenemos este de Adayani Martínez. Smashbox hace mucho, no sé nada de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió en realidad? Eso sería algo que no les sabría decir, chicos. De hecho, como pueden ver, este es un primer nuevo. Lo acabo de comprar en Ulta. ¿Qué pasó con Smashbox? No lo sé. Esta es una marca que sí, la verdad, me llama muchísimo la atención. Porque siento que cada vez fue sonando menos y menos. Sí, antes era muy sonada. No nada más por su primer, sino por muchos de sus productos, diferentes lanzamientos. Y siento que poco a poco se fue apagando. Y también productos como, por ejemplo, este primer, como se los digo. Y que realmente creo que lo podemos decir. Sigue siendo muy copiada. Y, oigan, ahorita que estoy aplicando este producto, se siente diferente. No sé si lo reformularon. Porque lo siento menos denso. Siento que antes tenía una consistencia un poquitito más densa. Yo no recuerdo que este primer corriera de esta manera. Creo que iban a alcanzar a ver que se chorrea. Casi con la misma densidad o falta de que el agua. Vamos a poner otro poquito aquí. Ah, creo que le faltaba agitarse. Siento que esta otra gotita ya está corriendo un poco más lento. Ok, y fíjense. Sí sentí que lo agité bien antes de aplicarlo. Pero, ay, no sé, chicos. O será que tendría mucho tiempo en tienda. Y ya estaba como medio asentado. Y los componentes separados. Hmm, no lo sé. Ahí está, chicos. El primer de Smashbox aplicado en la zona T. Ahora, si ustedes siguen los Super Mea Hauls de cerca. Seguramente han visto cómo entramos a listas de relaciones públicas. Salimos de listas de relaciones públicas. Y esto no tiene gran relevancia, chicos. No les voy a decir que absolutamente siempre. Pero la gran mayoría de los casos no es personal. Y es más que nada por la rotación de influencers que las marcas manejan para llegar a más personas. Y que más creadores de contenido conozcan X o Y marca. De la lista de Smashbox nosotros salimos creo que como en otoño del 2019 más o menos. Y ustedes también han visto cómo de algunas otras marcas de PR hemos salido. Pero si hay lanzamientos o productos que me llamen la atención, no pasa absolutamente nada. Simplemente voy, compro los artículos y ya. De Smashbox, una vez que salimos de la lista de relaciones públicas, siento que no volví a escuchar de la marca. Ya no sentí, ni ustedes me comentaron tampoco de lanzamientos en específico que querían ver. Muchas de las reseñas que ustedes ven en el canal son guiadas por ustedes y sus comentarios, sus sugerencias. Entonces, no les podría decir yo en este momento, desde otoño del 2019 al día de hoy, qué lanzamientos han tenido que yo haya sentido muy relevantes. Pues la verdad no, chicos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Smashbox? No estoy del todo segura. Pero también siento que mucho de lo que ha pasado aquí es que de sus productos súper emblemáticos e icónicos como este, siento que han sido muy copiados o siento que han salido productos parecidos. Y que la gran mayoría de las veces son productos más económicos. Entonces, si tenemos dos fórmulas que hacen exactamente lo mismo, pero una mucho más económica que la otra, pues no les tengo que decir con cuál la mayoría de las personas nos vamos. Pero bueno, ese es el caso de Smashbox. Ahora nos vamos a ir con un caso completamente opuesto y bastante único, muy diferente a todas las marcas que vamos a estar mencionando en este video y que mencionamos en el video pasado. Y ahora nos vamos con Farsali. La marca Farsali tiene una historia que la verdad me gusta mucho y que siento bastante única, tanto de entrada al mercado como también de salida, porque siento que fue un inicio feliz y una salida aún más feliz. Déjenme platicarles un poquito para los que no estén tan familiarizados con esta marca. Farrah, y les voy a dejar uno de sus videos aquí para lo mejor recordarles si es que no la conocían o si tienen ratito de no verla, es una creadora de contenido que se iba completamente viral por sus truquitos, sus hacks para cuidado de rostro, cuidado de cabello, peinados y demás. Ella está casada con un chico que se llama Sal y él en su querer, en su buscar, en su camino por hacer algo que lo acercara a lo que su esposa estaba haciendo en este momento, que era creación de contenido de belleza para redes sociales, él crea una línea de skin care, entonces por eso la marca se llama Farsali, Far Masal y así es como comienza. La marca se va increíblemente viral chicos, justamente por esta presentación de goteros y de hecho no necesariamente por estos dos, sino por el gotero morado que están viendo ustedes acá, que al momento de echar gotitas en el rostro salían como, no sé, salía como esta infusión de unicornio, que pues era muy llamativa en redes sociales chicos y creo que ese fue el primer lanzamiento, después recuerdo que siguió este, este les tengo que decir que fue mi favorito, yo me acabé como tres de estos goteros, este otro también gustó mucho y bueno, yo recuerdo que tuvieron cuatro, recuerdo estos dos, el morado y también el negro, no estoy muy familiarizada si llegaron a tener más primers en esta presentación de goteros, lo que sí recuerdo es que también tuvieron un spray y también aquellos iluminadores de gelatina que fueron muy llamativos, una fórmula muy diferente que hasta ese momento no había sido vista, de hecho les tengo un video que en su momento les dejé y el link les estará apareciendo en pantalla, ahora fue una marca que se posicionó muy rápido y como les digo, tiene una historia muy bonita de entrada de este esposo, querer hacer un emprendimiento que lo acercara más a lo que su esposa estaba haciendo, siento que este tipo de historias no tan comúnmente las escuchamos, ahora cómo es la salida de Farsali, una marca que llegó a posicionarse como los best sellers en Sephora, me voy a hacer aquí del lado para hacer referencia a un post de Instagram que siento que nos va a ayudar aún mejor, a poder entender esto, pero antes les quiero leer lo que ustedes tenían que decirme, Lisette Carolina Farsali, sus goteros para rostro fueron muy populares, pero de ahí no han sacado nada fuerte que suene últimamente diferente a otros productos, saludo desde Ecuador, te mando un besote y aquí tenemos otros comentarios de otras chicas en donde dicen que ya no hay restock, que ya no hay inventario, que no han cambiado nada, que es irrelevante ahora, nos vamos a ir al posteo de Instagram, a uno de los últimos posteos de la marca, que es este post de Instagram chicos, vayan y leanlo completito, porque la verdad siento que vale muchísimo la pena, pero les voy a dejar un resumen por aquí, dice querida familia Farsali, como ustedes se pueden dar cuenta, desde noviembre del 2020 muchísimo ha cambiado, no han estado activos en redes sociales, pero mucho cambió para esta familia, o más bien para esta pareja en su tiempo, algo que no estoy notando que dice aquí, me imagino que lo mencionaron en historias, en algún en vivo o en otro post, es que antes de esto que les estoy leyendo, ellos habían anunciado que la marca salía de Sephora, porque mantener una marca en Sephora es muchísimo trabajo chicos, y ellos querían enfocarse en formar una familia, entonces sacan la marca de Sephora, aquí es en donde obviamente esta deja de sonar mucho, después regresamos a este post que yo les estoy mostrando, y después de muchos muchos intentos, de un largo camino buscando bebé, pues esta pareja ya no es nada más una pareja, sino que ya es una familia, están aquí ellos dos con su bebita hermosa, aquí en este post ellos cuentan que están muy enfocados en esta nena, que están muy enfocados en ellos como familia, porque después de un largo camino de tratar de quedar embarazados, pues finalmente lo logran y desde viene la pandemia, ellos aquí platican acerca de esto, dicen que no ha habido restock, que no ha habido artículos que regresen a inventario, después de que se habían agotado, y que honestamente ellos no saben, si así es como termina la marca, si es simplemente una pausa, o si va a suceder algo en el futuro, si la van a volver a comenzar, si reinician, no saben exactamente, saben que este post me pareció lo más honesto que pudieran hacer, platicarle a la gente las cosas como son, salen de Sephora, platican la razón por la cual salen de Sephora, porque ya no están activos, porque ya no están produciendo, porque ya no están vendiendo, entonces chicos, pues esta marca se volvió irrelevante, se volvió algo de lo que ya no se habla, porque los mismos dueños pusieron una pausa, tanto en producción, en marketing, en sus ventas en Sephora, en tiendas y demás, que como les digo, estos productos eran de los best sellers, de los más vendidos en Sephora, de hecho yo recuerdo que hasta en navidad, venían en estos kits pequeños, que la marca, que la tienda hace, entonces, ¿qué irá a pasar con Farsali? y no tenemos ni la más remota idea, creo que de ellos regresar al mercado, si creo firmemente, que tienen que regresar con un producto nuevo, creo que lo que más los había caracterizado, es que entraban muy fuerte al mercado, con productos que se hacían virales, por ser muy novedosos, como por ejemplo estos goteros, pero que no nada más eran novedosos, sino que también eran bastante buenos chicos, este Rose Gold Elixir de 24 kilates, al menos a mí, en mi tipo de piel, me caía fabuloso, este gotero como pueden ver, es bastante viejito chicos, ahora yo estuve en la lista, de relaciones públicas de Farsali, no lo podía ni abrir, estuve en la lista, de relaciones públicas de Farsali, muchísimo, muchísimo tiempo, y fíjense este producto, lo que son las partículas de oro, les estaré haciendo, un acercamiento más de cerca, como que se juntaron, y atoraron el gotero, pero como les iba diciendo, mientras me pongo este producto, en las áreas más secas, que tengo yo en el rostro, que es sobre todo, esta parte de aquí alrededor de la boca, si yo estuve en la lista, de relaciones públicas, de esta marca, y si pude ver, lanzamiento tras lanzamiento, como si eran completamente, productos novedosos, pero no nada más, un producto novedoso, y que te dabas cuenta, que no funcionaba, sino un producto novedoso, que venían con fórmulas novedosas, que se iban completamente, virales en redes sociales, pero que también eran buenos, entonces creo que, todo esto en conjunto, fue la fórmula mágica, del éxito, tan rápido de Farsali, entonces, considerando que en tan poco tiempo, pudieron crear, todo este imperio, que fue tan sonado, de principio a fin, creo que de ellos regresar, tendrían que regresar, tendrían que volver, con algo así de novedoso, con una fórmula, que llamara muchísimo la atención, pero sobre todo, que fuera buena, entonces, esto fue, la entrada, bastante exitosa, de Farsali, al mercado, y la salida de esta, que pudiéramos decir, definitivamente, un final feliz, ahora vamos a pasar, a otra marca, de la cual, tengo dos productos, que voy a estar utilizando, en este maquillaje, uno que es nuevo para mí, el otro, es del cual, nos vamos a estar enfocando, vamos a estar platicando, más acerca de él, uff, NARS, y Paulina Jauregui, me comenta, yo diría que NARS, es una marca, que simplemente, ya no ha logrado, tener relevancia, en el mercado, les pasó igual, que Urban Decay, con la línea Naked, pero en esta ocasión, con Orgasm, saben que yo no podría, estar más de acuerdo chicos, mucho hemos platicado, tanto en el video anterior, como en otras reseñas, como siento que hay marcas, y el día de hoy, vamos a platicar de otra también, que le dieron al clavo, con una línea, con un concepto, y no han salido de ahí, y lo que terminan haciendo, es que explotan tantísimo, esa misma línea, que termina sintiéndose, muy repetitiva, en lugar de buscar, esta misma fórmula de éxito, pero haciendo cosas, completamente nuevas, lo hemos visto, con Urban Decay, y Naked, que creo que eso, ya debió de terminar, hace tiempo, respetar el éxito, que Naked tuvo, y empezar a hacer, otras cosas, que sean igual de exitosas, igual de novedosas, y que sean completamente, innovadoras, en el mercado, y esto mismo, sentí que sucedió, con NARS, y como les digo, tengo dos productos, de la marca, justamente, tengo este producto, que voy a estar utilizando, más adelante, que es un dúo, que es el blush, y el bronzer, para hacer contornos, en las dos tonalidades, emblemáticas, que es Orgasm, y Laguna, vamos a estar platicando, de esto, un poco más adelante, tengo esta base, de NARS chicos, saben que siento, que los profesionales, del maquillaje, siguen utilizando, muchísimo, esta marca, y siento, que estos mismos artistas, son los que mantienen, la marca relevante, porque si realmente, he visto, a muchísimos, llámese, Luis Torres, Víctor Guadarrama, entre muchísimos otros, artistas de gran renombre, con carreras espectaculares, que obviamente, cuando ellos, nos recomiendan algo, es porque sabemos, que es bueno, sí o sí, porque ellos han probado, tantísimos productos, que podemos confiar, en su experiencia, tengo aquí conmigo, esta base, que nunca he probado antes, esta es la, Sheer Glow Foundation, nada más de escuchar el nombre, si puedo sentir, que me pudiera gustar, porque me encantan, las bases Sheer, las que son así, como más delgaditas, más ligeritas, en el rostro, y Glow, que no sean tan mate, que no sean tan acartonadas, entonces, esta base, pudiera gustarme, y los envases, que les puedo decir, chicos de NARS, siempre he sentido, que manejan, unos empaques preciosos, como podemos ver, la parte de abajo, es de vidrio, la parte de arriba, es de este material, soft touch, que es muy lujoso, al tacto, creo que pudiéramos decir, pero siento que NARS, sobre todo, en los años, en mis años de inicio, de YouTube, siento que sonaba muchísimo, siento que todas queríamos, o todos queríamos, sus labiales de ensueño, los delineadores, el corrector, que sigo pensando, es uno de los mejores correctores, que he probado, pero últimamente, y lo he visto, no porque estoy en la lista, de relaciones públicas, chicos de NARS, de hecho, creo que nunca he estado, en esta lista, pero, estoy notando, que esto no tiene pompita, esto no tiene, alguna espátula, lo abrí mal, no, parece que no, creo que este producto, se abre así, no chicos, creo que hubiera preferido, un empaque diferente, que no se sintiera, así como tan lujoso, como este, pero que viniera, con un mejor dispensador, porque así, cuesta un poquitito, más de trabajo, y es más fácil, desperdiciar producto, y esto también, nos va a servir, como primeras impresiones, además de que, vamos a ver, si le atiné, al tono, chicos, este es en el tono, light, 3.5, vamos a ver, qué tal, viéndolo ahí, siento que, potencialmente, pudiera quedarme, y si definitivamente, se siente, como una base, súper ligerita, no puedo percibir, un aroma, o al menos, no un aroma, muy fuerte, pero regresando, a lo que es, la marca, siento que, y esto, de nueva cuenta, lo he visto más, en posteos de Instagram, de otros compañeros, que abren paquetes, de relaciones públicas, de NARS, siento que han, exprimido, a un punto, de ya no hay regreso, todo lo que es, el concepto de orgasm, hemos visto orgasm, de todas, las maneras posibles, y siento como que, ok, ya fue, realmente, las marcas, tienen que entender, que no pueden mantener, una marca completa, basada, en el éxito, de una línea, o de un producto, o de un color, y de ahí, seguir haciendo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, creo que, lo que se tendría, que hacer ahí, y esto, ojo, lo estoy platicando, no como alguien, que haya trabajado, en una marca, lo estoy platicando, como un consumidor, alguien que está viendo, lo que esta marca hace, y otras marcas, que siguen siendo, muy relevante, es que es lo que está haciendo, esta, que esta no está haciendo, creo que es tiempo, de tener, algunas otras, más líneas exitosas, chicos, creo que, y en una versión, un poco más económica, pudiéramos platicar, acerca de L'Oreal, L'Oreal, es una marca, que tiene, muchísimas, muchísimas líneas, tenemos, a True Match, tenemos también, Infallible, Butterfly, One Million, bueno, no les podría, ni siquiera mencionar, de memoria, todas las marcas, que L'Oreal maneja, entonces, cuando L'Oreal, saca algo, dentro de una línea, no se siente, tan repetitivo, porque tiene, tantas líneas, que para cuando regresa, a una, o vuelve a sacar, otro producto, de otra, no sientes, como tan repetitivo, con todo, y que por ejemplo, L'Oreal, con su línea, Infallible, creo que es la línea, más sonada, con su línea, Infallible, pudiéramos decir, bueno, L'Oreal también, ha explotado demasiado, esa línea, pero siento que L'Oreal, no depende, de por ejemplo, la línea, Infallible, puede Infallible, desaparecer, y si sería un gran golpe, marca, pero no dependen, completamente de ella, tienen muchos otros productos, que son geniales, y por ejemplo, si con Urban Decay, mañana sale la línea, Naked, creo que pudiéramos decir, que es como la espina dorsal, entonces, es el mismo caso, con NARS, y Orgasm, ahora, la marca es divina chicos, es más, esta base, me ha encantado, parezco mapachito ahorita, pero en un momento, corregimos ese asunto, la base, es súper bonita, es justamente, así como me gustan, son bases ligeras, hacen lo que, dicen que va a ser, y les muestro aquí, el perfil, para que podamos ver, el cuello, y creo que si, le hemos atinado, bastante bien, porque esta base, si la compré, más o menos, a ojos cerrados, sin probar, si la tonalidad, me iba a ir bien o no, esta compra, la estuve haciendo, la estuve haciendo, por internet, pero vean, si, pudiéramos decir que si, aun si saber exactamente, cómo se va a oxidar, recién aplicada, creo que si, ha sentido, creo que si, ha sido un buen match, más seguiremos platicando, de NARS, un poquito, más adelante, cuando estemos utilizando, este producto, el siguiente producto, y la siguiente marca, de la cual vamos a estar platicando, que es con lo que me voy a ir, al corrector, es la única marca, de este video, que se va a repetir, porque la mencionamos, en el video anterior, de productos irrelevantes, pero cuando estuve, en Ulta, y vi el stand, y vi el display, y vi donde estaba, esta marca, dije, es que esto, es que esto, es demasiado, es muchísimo más, de lo que yo pensaba, más repetitivo aún, y me refiero, a Tarte, con su shape tape, Tarte es una marca, que como mencionamos, en el video pasado, no tenía planeado, meterla, en este video, pero cuando estuve, en Ulta, les voy a estar corriendo, aquí, algunas imágenes, este videito, que grabé, me quedé, es que tienen, shape tape, absolutamente, en todo, como pueden ver, en pantalla, ahí tenemos, el shape tape, en la parte de abajo, tienen shape tape, polvo, o sea, tienen un polvo, con el shape tape, tiene por acá, shape tape, ultra creamy, que es justamente, el que tengo por acá, y dándole la vuelta, tenemos, más acerca, del shape tape, este es, el instant eye lift, sheer liquid brightener, o sea, hay shape tape, para todo, lo que nos podamos, imaginar chicos, es más, creo que, como pueden apreciar, casi todo lo que es, el display, en Ulta de Tarte, casi todo es, shape tape, es como, si la marca, no se llamara Tarte, se llamara shape tape, a este momento, creo poderles decir, que hay más productos, de lo que pensé, que íbamos a tener, porque tenemos, al menos, cuatro versiones, de correctores, incluyendo el shape tape, original, tenemos polvo, tenemos dos bases, tenemos iluminador, es como, que más, pudiéramos tener, a esta fórmula, todavía siento, que lo podía entender, cuando estaba, el shape tape, obviamente, el corrector, y brincaron a una base, creo que eso, era algo, lógico, y natural, para la marca, y creo que todavía, lo hubiera podido entender, si, ok, ya tenemos el shape tape, que sabemos, que es un corrector, muy pesado, bueno, hagamos una fórmula, que sea un poco más ligera, que es lo que me imagino, que voy a tener, justamente, con este, con este shape tape, ultra creamer, que este, lo compré, en la tonalidad, 22B, light beige, y de hecho, mientras les grababa, este videíto, que les acabo de mostrar, chicos, y veía el display, me puse a pensar, para chicas y chicos, que a lo mejor, estén comenzando, en el mundo del maquillaje, que estén comenzando, a ver reseñas, viendo videos, de maquillaje, y que constantemente, escuchen, acerca de este shape tape, este corrector maravilloso, del cual, todo el mundo habla, pero que se refieren, a un solo modelo, a un solo componente, de esta colección, de shape tapes, imagínense, que confuso, es ir, buscar el display, y ver, todas estas variaciones, de shape tape, es como que, oh my god, yo escucho tanto, de un shape tape, que es un corrector buenísimo, pero cual de todos, estos productos es, porque todo se llama, shape tape, que es lo que está sucediendo, por esa razón, y para poderles ilustrar, mostrándoles ese video, es que volvemos a incluir, a Tarte, creo que Tarte, era muy sonado, no sé, pudiéramos decir, año y medio, dos años para atrás, también por sus viajes, de influencers, y eso está, algo que platicamos muchísimo, en el video pasado, entonces, todos los lanzamientos, eran muy empujados, eran muy mencionados, y muy promocionados, por todas las personas, invitadas a estos viajes, de ensueño, entonces, una vez que entra la pandemia, y que todo esto para, y de hecho siento, que este tipo de promocionales, este tipo de viajes, se detuvieron, antes de la pandemia, porque si mucha gente, comenzó, obtenemos esta varita, que sigue siendo enorme, mucha gente comenzó, a entender, que la manera, en que estos viajes, funcionaban, era que los productos, que estaban promocionando, no los conocían, las personas que iban al viaje, hasta que estaban, en el viaje, y que ya, se hacía la demostración, que ya se hacía, la revelación del producto, o de la línea nueva, pero estos viajes, se iba con un contrato firmado, que tú tenías que hacer, ciertos posteos, ciertas recomendaciones, etcétera, sin haber visto, el producto antes, entonces, una vez que la gente, empezó, a saber, cómo funcionaba esto, y que se empezaron a hacer, hilos de Twitter, y que todo esto, se volvió muy viral, siento que ya no tenían, estos viajes, el mismo impacto, estas promociones, que a final de cuentas, eso era, lo que eran promociones, y esto no tiene, nada de malo chicos, en mi caso, siento que esto, no hubiera podido encajar, porque a mí, me gusta recomendar, los productos, una vez que los he probado, cómo podría decir, sí, yo me comprometo, a recomendar, y hablar bien, de este producto, si nunca lo he visto, y hasta que esté, en esa ciudad, en ese viaje, en ese compromiso, no lo voy a poder ver, entonces, cuando pase, todo esto, que estamos viviendo, yo no estoy muy segura, si este tipo, de promocionales, vaya a regresar, pero, si pude ver, cómo una vez, que esto paró de tajo, también, marcas, sobre todo, como Tarte, ya no fueron, tan sonadas, y fuera de sus 1500 shape tapes, no les pudiera decir, de un solo producto, que sienta, que haya sonado muchísimo, chicos, entonces, no lo sé, ahora, enfocándonos, en lo que es, este producto, en particular, les tengo que decir, que sigue siendo, un corrector, bastante cubriente, si realmente, creo que podemos decir, que es de alta cobertura, y creo que puedo notar, la diferencia, en fórmula, si realmente, creo que este, es un poco, más cremosito, si son fórmulas, muy similares, chicos, realmente, es un, es una diferencia, pero es una diferencia, bastante, bastante mínima, si ustedes, el shape tape, lo sienten, exageradamente pesado, o como yo, que nos alborota, todas las arruguitas, que tenemos, en esta parte de aquí, líneas de expresión, y demás, siento que este, pudiera ser, una buena opción, en pantalla, estarán viendo, el acercamiento, porque de nueva cuenta, es complicado, tener un producto, en mente, ir al display, o ir a la tienda, y ver absolutamente, 10 millones de variaciones, de este nombre, pero en pantalla, lo estarán viendo, creo que lo tendría, que usar más veces, chicos, para poderles decir, pero, si creo que de entrada, me gusta más este, que el shape tape original, y con estos productos, en crema, ya aplicados chicos, es importante, aplicar polvo translúcido, para que estos, no se muevan, y el que vamos a estar, utilizando el día de hoy, es Born This Way, de Too Faced, ahora, con Born This Way, que es una línea, dentro de Too Faced, yo no sé ustedes chicos, y por favor, platíquenme en los comentarios, cómo se sienten, acerca de esto, siento que de hecho, la línea Born This Way, ha sido llevada, de una manera, que no se siente, tan repetitiva, y no se siente, tan saturada, como otras, que hemos mencionado, en este video, porque de Born This Way, tenemos la base, que fue lo que comenzó todo, es una base fabulosa, que les recomiendo, ampliamente, una de mis bases favoritas, sacaron después, un corrector, que no me gusta tanto, pero si puedo ver, como de la base, brincar al corrector, es como un proceso, un poco más natural, no tan forzado, y creo que de ahí, lo único que han sacado, es este polvo, suelto, y también un polvo, translúcido, y eso es todo, lo que tienen dentro, de esta línea, y conforme han ido sacando, estos productos, se han enfocado también, en otros lanzamientos, otras colaboraciones, también, entonces no siento, que hayan saturado, ninguna línea, pero siento sobre todo, que Too Faced, benefit, y creo que aquí, pudiéramos englobar, también Tarte y Stila, aunque de Stila, vamos a estar platicando, más adelante, vamos a sacar Stila, digamos que Tarte, Benefit, y Too Faced, no son necesariamente, marcas hermanas, pero si notan, son marcas, muy similares, entre sí, sobre todo, en cuestión, de precios, de feeling, de mercadotecnia, se venden en Sephora, siento que tienen productos, muy emblemáticos, y que estos, los han mantenido, a flote, y siento que a la vez, han pasado, por experiencias, bastante similares, en cuestión, de competencia, tanto dentro de Sephora, con nuevas marcas, como fuera de Sephora, con líneas Indie, siento que las marcas Indie, han entrado, tan tan fuerte, marcas Indie, marcas independientes, marcas de creadores, de contenido, marcas como la de Make Up By Mario, de maquillistas profesionales, colaboraciones, marcas también, de artistas, hiper famosos, como por ejemplo, Selena Gomez, con Rare Beauty, y Fenty By Rihanna, que creo que estas dos, son las marcas, que mejor se han posicionado, de artistas en el mercado, entonces, siento que todas estas marcas, que manejan los mismos precios, y toda esta competencia, a estas tres marcas, que siento tan similares, no por concepto, porque en realidad, tienen conceptos, completamente diferente, pero siento que tienen, caminares, algo similares, siento que estas marcas, han sido súper golpeadas, chicos, porque la competencia, está increíblemente dura, también tenemos marcas, de influencers, que se han vuelto una cosa, han creado tremendos imperios, y creo que la reina, de los influencers, creadores de contenido, que han hecho una marca, y que se han sabido, posicionar increíblemente bien, creo que aquí, se la tenemos que dar, a Huda Beauty, Huda Beauty, realmente saca producto bueno, otro producto bueno, otro lanzamiento, muy sonado, productos que son novedosillos, pero a la vez, tienen calidad, porque muchas veces, productos muy, muy novedosos, terminan siendo, simplemente eso, una novedad, porque a veces siento chicos, y creo que esto, ya se los mencioné, que productos a veces, muy, muy novedosos, no tienen la calidad, que los respalde, simplemente es una novedad, y ya, entonces, no lo sé chicos, no sienten ustedes, también eso, que tienen como un caminar similar, y que eran hiper populares, hace aproximadamente 10 años, Too Faced, Benefit, Tarte, Stila, creo que entraba en esta categoría, pero Stila, se nos quedó atrás, pues antes, que estas marcas, entonces, no sé, aquí quiero leer su opinión chicos, creo haber leído, diferentes comentarios, en donde ponían, estas marcas, dentro del mismo renglón, y es ahí, es en donde me cayó, mucho el 20, siento que eran marcas, muy gustadas, dentro del mismo tiempo, y que ahora, que ya no son sonadas, tanto, siento que han pasado, por procesos, muy, muy similares, que piensan ustedes, pasemos a la siguiente marca, pasemos ahora, a una marca, que si ustedes han visto, creadores de contenido, de hace 8, 9, 10, 15 años atrás, esto era, un sí o sí, en cualquier canal de belleza, BH Cosmetics, ahora chicos, quiero saber, cuántos de ustedes, han sido parte, de la comunidad, de la belleza, por 10 años, 11, 12, 13, cuántos de ustedes, reconocen, y se acuerdan, de estas paletas, de BH Cosmetics, que curiosamente, otra marca, también las manejaba, que es Coastal Scent, ahora, estas paletas, venían con infinidad, de colores, eran dos charolitas, que podías desmontar, podías sacar, fuera de la paleta, y absolutamente, todas las personas, que hacíamos contenido, de belleza, en aquellos ayeres, teníamos estas paletas, porque nos daban, muchas opciones chicos, teníamos muchos colores, y lo mejor de todo, es que eran paletas, bastante, bastante económicas, creo que BH Cosmetics, y una cosa muy parecida, sucedió con Coastal Scent, se fue escuchando, de esta marca, menos, y menos, y menos, de hecho, yo no tengo, de estas paletas, conmigo ya, pero tengo, este juego de brochas, que compré en Ulta, de la colección, Take Me to Brazil, que de hecho, me han dicho, que la paleta, es bastante buena, y tengo mucha curiosidad, por probar, las brochas, fue ya, como que de lo último, que escuché, de BH Cosmetics, y de hecho, ya ni siquiera, podría recordar, cuántos años, tiene esto chicos, pero hice una colaboración, con BH Cosmetics, una de mis primeras, colaboraciones pagadas, y fue justamente, con las brochas, y en aquel entonces, las brochas, eran bastante buenas, sobre todo, si considerábamos, el factor precio, hace mucho, que ya no las uso, entonces, compré este juego, el cual viene, con un montón de brochas, no nada más, para el rostro, sino también, para los ojos, esta brocha, se siente bastante bien, entonces, aquí vamos a estar probando, algunas de ellas, dos de dos, dos de dos, bastante bien, déjenme rápidamente, ir sacando, cada una de las brochas, de su empaque, esta sí siento, que pudiera ser más firme, esta brocha de ángulo, está súper curiosa, porque no sé, si van a alcanzar, a notar, que los cabellitos, o las fibras, son bastante cortos, pero esto a lo mejor, me va a ayudar, a hacer algo más preciso, algo que les tengo que decir, que me encanta, de entrada, es una, obviamente, la variedad, y el precio, porque vienen con muchísimas brochas, muy variadas, pero otra cosa, que me está encantando chicos, es que vean los mangos, son súper coloridos, creo que le pudieran dar, bastante alegría, a cualquier colección, de maquillaje, entonces, con estas brochas, voy a estar utilizando, los siguientes productos, y vamos a estar platicando, de las siguientes marcas, pero regresando, a BH Cosmetics, antes de brincar, a la siguiente marca chicos, no sé en realidad, qué pasó con BH Cosmetics, porque realmente, sí estaban muy fuerte, lo que sí yo siento, ahora sí que viendo, este asunto a distancia, y conociendo, un poquitito, más de la industria, es que tanto como BH Cosmetics, Costal Scents, entre otras marcas, fabricaban, o mandaban traer, estas paletas de charolitas, de China, son genéricas, es lo que se le llama, Private Labeling, ojo, no estoy diciendo, que esto es lo que, las marcas hicieron, es algo que siento, que pudiera haber sucedido, es probable, pero no lo estoy asegurando, y explicándoles un poquito, de lo que es Private Labeling, esto quiere decir, que hay compañías, que hacen justamente, este servicio, que se llama Private Labeling, que ya tienen formulaciones, que ya tienen los productos hechos, tú los compras al mayoreo, mayoreos bastante grandes, y tú le estampas tu nombre, o le cambias a lo mejor, alguna cuestión de empaque, y demás, pero pones tu nombre arriba, algo que ya está hecho, y lo vendes, a esto se le llama Private Labeling, que vendría siendo, como una marca privada, no estoy muy segura, como a este proceso, se le llame en español, lo voy a averiguar, y se los voy a estar platicando, entonces, estas paletas de charolitas, que vuelvo a repetir, no estoy diciendo, que estas marcas, lo hayan hecho, pero esto parecía chicos, porque no nada más, BH Cosmetics, y Coastal Scents, manejaban estas paletitas, que eran exactamente iguales, había muchas otras marcas, que hacían exactamente lo mismo, y comprabas de varias, y todas tenían lo mismo, todas eran lo mismo, todas se sentían igual, no había diferencia, una de la otra, entonces yo no sé, si esto vino a afectar, a BH Cosmetics, el tener productos, que un montón de marcas, también manejaban, BH Cosmetics, y Coastal Scents, siento que si se, si fueron de estas primeras marcas, que se posicionaron rápidamente, gracias a la influencia, de las redes sociales, de los creadores de contenido, de aquella época, pero poco a poco, se fue apagando, y siento que también, no supieron evolucionar, con una industria, y con plataformas, que crecieron demasiado rápido, creo que pudieron ver, como marcas, que se hicieron, dentro de redes sociales, algunas se estancaron, como pudiera ser el caso, me tuve que ir a internet, a fijarme chicos, porque ya ni siquiera, recordaba, como se llamaba, la marca, Gerard Cosmetics, Gerard Cosmetics, también fue una marca, muy empujada, por redes sociales, que se creó, dentro de redes sociales, usando las plataformas, digitales, como promocionales, pero no terminó, de evolucionar, de nueva cuenta, con una industria, tan cambiante, el caso contrario, es Morphe, que hasta este momento, ha logrado ser bastante exitoso, Morphe no se hizo, dentro del esquema tradicional, de promocionales, de marketing, sino se hizo, dentro de redes sociales, y creadores de contenido, empujaron a Morphe, a hacer lo que es ahora, y este mismo encuadre, le debió de haber sucedido, a Gerard Cosmetics, que comenzaron antes, pero algo pasó por ahí, y no continuó, bueno, el punto es, que estas marcas, que se crean dentro de redes sociales, chicos, o cambian rápido, y son muy inteligentes, como van moviendo, sus fichas, de este juego, tan controversial, y tan cambiante, o te quedas atrás, y creo que ese fue, el caso, de BH Cosmetics, pero bueno chicos, aquí vamos a dobletear, y vamos a regresar, a NARS, y ya que no vamos a platicar, mucho, pero si vamos a tocar, lo que estuvimos mencionando, anteriormente, que fue, lo de hacer tan repetitivo, estas líneas, completamente exitosas, en el caso de NARS, tenemos Orgasm, y Laguna, de hecho chicos, ahora que me quedo pensando, ahora sí que tuve, como que un pensamiento fugaz, algo que no tenía planeado, para comentar, es que Laguna, sería tan exitoso, como Orgasm, pero a lo mejor Laguna, no tenía, como este gancho, Orgasm, que es obviamente, un nombre, que sobre todo, en aquellos años, no era como que la norma, y la gente, solía asustarse, un poquitito más, como que, oh my god, como es que se llama ese rubor, ahora la verdad, ya no hay tal cosa, porque si siento, que estos dos, estas dos tonalidades, estos dos productos, salieron más o menos, al mismo tiempo, y fueron, creo poderles decir, igual de exitosos, porque este es un muy buen bronzer, y en aquel entonces, estaba muy en tendencia, este tipo, este tipo de rubores, con brillitos, y demás, pero no se fueron, tanto con Laguna, y se fueron completamente, sobre Orgasm, e hicieron Orgasm, absolutamente todo, hicieron un gloss, que la verdad, ahí siento que tenía sentido, y de hecho, el gloss era bastante bonito, lo llegué a tener, pero ya cuando empezaron, con paletas, una y otra, y labiales, y diferentes formulaciones, que si la líquida, o el rubor en crema, paletas de ojos, una tras otra, Orgasm, Orgasm 2, Orgasm Reloaded, es como que cuantos, oigas, nos pudieras tener, nos suena muy extraño, pero si realmente chicos, es como que ya, ya fue demasiado, y lo han sobresaturado, NARS de nueva cuenta, como lo dije anteriormente, voy a tomar aquí Laguna, con una de estas brochas, de BH Cosmetics, creo que NARS, tiene unos productos, tan tan buenos, que creo que, en todos los kits, de los maquillistas profesionales, con los cuales, he tenido la oportunidad, de convivir, todos tienen cosas, esenciales de la marca, entonces, realmente siento, que pudiera, seguir a flote, y seguir relevante, por no sé, lanzamientos, que sean de calidad, a lo mejor, no está dentro, de una marca como esta, hacer cosas necesariamente, muy escandalosas, o muy llamativa, porque con todo, y los nombres, una marca como NARS, es una marca, es una marca más sutil, es una marca más sobria, en empaques, rara vez, vemos empaques, muy novedosos, o exageradamente llamativos, y cuando lo son, siguen siendo muy dentro, de una gama, muy muy sutil, muy elegante, creo que la pudiéramos llamar, entonces, no lo sé chicos, pero si realmente, NARS, es una marca, que tiene todo el respaldo, de grandes nombres, de la industria, entonces, es como que vamos a sacar, algo diferente, ya basta de tanto orgasm, pero si, saquemos algo, esto huele como a chocolate, ¿saben que nunca me había dado ese olor antes, o es mi imaginación, fue mi imaginación, no huele a chocolate, que raro, tomo ahora orgasm chicos, y esto es algo que he contado, en otras ocasiones, este fue mi rubor favorito, por no les pudiera decir, cuántos años, y tampoco les pudiera decir, cuántos de estos, me acabé chicos, me gustó, por tantísimo tiempo, era todo lo que usaba, hasta que de aquí, empecé a gravitar, a tonalidades, que fueran completamente mate, y ya no tuvieran estos brillitos, los cuales son lindos chicos, de hecho me lo veo en el monitor, y me gusta, me lo veo en persona, y es que siento que, estos destellos dorados, lo siento como muy, de principios de los años 2000, lo siento como muy 2005, y ya no es tanto la tendencia, y como les he dicho siempre, de la moda, lo que te acomoda, a lo mejor hay algo que está pasadísimo, en tendencia, pero si a ti se te ve bien, si a ti te gusta, y tú te lo disfrutas, tú síguelo usando, y esto es peinado, maquillaje, ropa, eso no importa, realmente estos son, simplemente maneras de expresarnos, y no más nada, el maquillaje, el peinado, el atuendo, son a mi manera de ver, expresiones de un arte, que llevamos en nuestra persona, todo lo que es el estilismo, entonces esto no importa chicos, pero lo que sí sucede, es que cuando algo está en tendencia, es muy común, y es muy fácil verlo, en todas las marcas, y no lo encontramos, hasta que lo empezamos a probar, y en eso nos quedamos, pero cuando las tendencias cambian, y empezamos a ver otras opciones, como por ejemplo ahorita, tenemos muchísimo los rubores en crema, entonces todas las marcas, nos están bombardeando, con rubores en crema, es fácil empezar a coquetear, con otra cosa, que a lo mejor no necesariamente disfrutabas, pero que empiezas a probar, y ahora te gusta mucho, eso es lo que siento, que me pasó con el rubor chicos, lo usé, hasta que la tendencia cambió, y empecé a experimentar, con rubores mate, me di cuenta que estos, me favorecían más, porque no me alborotaban, absolutamente nada textura, y yo de hecho chicos, no soy una persona, que tenga tanta textura, aunque textura tenemos todos, y esto siempre se los digo, quiero que quede siempre muy claro, pero no tengo los poros muy abiertos, entonces textura en esta parte de aquí, lo que tengo es una cosita mínima, entonces ya que venga, y me alborote algo, que casi es inexistente, no es algo que disfrute, pero bueno chicos, esto es NARS, ahora anteriormente, les comentaba, que yo sentía como Tarte, Benefit, Too Faced, eran marcas, que tenían caminitos, como muy similares, aunque las marcas, si tienen estructuras, conceptos, ideas, muy variados, pero sentía, que eran marcas similares, en cuestión, que se vendían en Sephora, precios similares, productos bastante buenos, una calidad, que pudiéramos decir a nivel, y que una marca, que por mucho tiempo, sentí que estuvo junto, con estas, y que de repente, cada vez se quedó, más atrás, más atrás, y más atrás, y ahora rara vez, escuchamos hablar de Stila, y aquí también chicos, nos vamos a remontar, una década para atrás, cuando yo comencé, el canal de YouTube, todo lo que escuchabas, y lo escuchamos por años, era Kitten de Stila, Kitten de Stila, creo que comenzó, siendo una sombra, en una paleta, después se hizo, una sombra individual, la cual llegué a tener, luego se hizo, una sombra con diamantina, en gel, que podíamos aplicar, con los dedos, o con una brocha, sintética, lengua de gato, iluminador, y después se hizo, se hizo este también, que es el Heaven's Hue Highlighter, entonces Stila con Kitten, que no es necesariamente, una línea, sino que Kitten, era más una tonalidad, hicieron lo de Urban Decay, con Naked, hicieron lo que, NARS con Orgasm, exactamente lo mismo, pero aquí fue una cosa diferente, porque no era ni siquiera, una línea, sino que fue una sombra, muy sonada, muy emblemática, que de nueva cuenta, la gente de hace 10 años, que estaba en esta plataforma, lo recordará, y pues sí, aquí siento, que todavía había, menos oportunidad, de enganche, porque no estábamos hablando, de una línea, estábamos hablando, de una tonalidad, siento que explotaron, esta tonalidad, algo muy similar, con lo que sucedió, con Champagne Pop, de Jaclyn Hill, con Becca, y que después, era Champagne Pop, todo, Champagne Pop, everything, y eso, como ya lo vimos con Becca, como ya lo vimos, con Stila, en lugar de tener, ese éxito, y que quede, como un producto, completamente, icónico, para la marca, lo explotan tanto, que siento, que lo terminan, deslavando, y a decir verdad, y esto es una palabra, un poco más fuerte, pero lo terminan, malbaratando, y no le hacen justicia, y aquí les voy a hacer, un swatch, de Kitten, que sí, realmente, es una tonalidad, súper bonita, chicos, pero es una tonalidad, bonita, a lo que veíamos, hace 10 años, 10 años después, una década después, y esta es una tonalidad, bastante común, y que vemos cosas, más lindas, más encendidas, con formulaciones, más nuevas, y más modernas, ya lo vemos en cualquier paleta, hoy en día, entonces, seguir explotando Kitten, a mi parecer, ya es demasiado, ya es quedarse, muy atrás, chicos, y en lugar de recordar, así como que, ay, te acuerdas, hace 10 años, wow, Kitten era lo máximo, etcétera, es como que, no hombre, Kitten ahorita está, en todas las modalidades, todavía, en display, y no hay más nada, que llame la atención, entonces, tú vas a Estila, y vean, definitivamente, es bonito chicos, y tiene una buena fórmula, creo que como Kitten, hubiera tenido sentido, es también, si se hubiera dejado descansar, y ojo chicos, estos son simplemente, opiniones, a lo mejor, ustedes tienen una opinión diferente, alguien que estudie, mercadotecnia, o que trabaje dentro del área, de mercadotecnia, o de product development, dentro de una marca, podrá tener una opinión, completamente diferente, a la mía, yo estoy dando una opinión, más como consumidor, y como una creadora de contenido, que ha estado en este espacio, 11 años, y que ha probado, absolutamente, todo lo que nos podamos imaginar, ustedes lo saben, pero si realmente siento, que si a lo mejor, hubieran dejado descansar, Kitten, un poquito, y que a los 10 años, lanzaran esto, como 10 años después, el aniversario, Kitten, y por todo lo alto, y ahora sí, una colección completa, pero después, que se dejó descansar, 10 años, yo hubiera sido la primera, en decir, oh my god, YouTube OG, en los tiempos, en los que comenzamos, y que todas teníamos, esa sombra, yo la llegué a tener, en individual, creo que no la tuve, en paleta, pero al no dejar descansar, nada, lo único que se hace, es que sí, lo terminan, y siento que esa, siento que esa es la palabra, lo terminan malbaratando, y no le hacen justicia, ahora aquí, este iluminador, me lo estoy llevando, a los puntos, más altos, de el rostro, y pasando a las cejas, chicos, aquí voy a seguir, dentro del tema de Stila, creo que de los últimos, productos de la marca, que fueron muy sonados, y esto que les comento, me lo reafirmó, Yanal Té Sánchez, Stila después de las sombras líquidas, meh, chicos, definitivamente sí, creo que las sombras líquidas, de Stila, fue de lo último, que realmente, que fue muy, muy sonado, pero en el momento, en que, y volvemos a lo mismo chicos, cuando una marca, lanza un producto bueno, un producto novedoso, y un producto que funciona, muchas otras marcas, van a ser réplicas, cosas que se parecen, y el problema, va a venir, cuando marcas económicas, lo hacen, y que lo hacen efectivamente, y que lo hacen bien, porque hacen dupes increíbles, y la gente, pues obviamente, se va a ir, con las marcas independientes, marcas económicas, marcas que a lo mejor, o por el mismo precio, vienen más componentes, no lo sé chicos, entonces, esto es exactamente, lo que le pasó a Stila, por eso siento, que esta industria, es súper cambiante, es un sube y baja, sube y baja, es para las marcas, es para creadores de contenido, es para productos, es para absolutamente todo mundo, porque hay demasiada, demasiada competencia, entonces, ya tuviste un producto, te dio mucho éxito, vas de bajada, es tiempo de sacar otro, y así sucesivamente, pero bueno, un producto, que no siento, que haya sido tan popular, pero que fue muy popular, para mí, y que seguramente, ustedes me vieron comprar, este lapicito, más bien este plumín, un montón de veces, este es el Stila, Stay All Day Waterproof Brow Color, es caro chicos, porque cuesta 20 dólares, y me lo acabo en nada, y de hecho, justamente por esa misma razón, lo dejé de usar, lo usé muchísimo tiempo, hasta que empecé a encontrar, otras alternativas, que me gustaron más, y que también eran, más eficientes en precio, porque esto me duraba, unas cuantas semanas, y ya tenía que comprar otro, oigan, ¿saben que me está gustando, mucho este iluminador? porque me está dando, la apariencia, como de piel mojada, no necesariamente, como de piel, iluminada por un polvo, interesante, como les digo chicos, no es necesariamente, que estas marcas, se hayan vuelto malas, nada por el estilo, siguen teniendo, productos increíbles, simplemente, es que, ¿por qué? ¿qué es lo que ha sucedido, con ellas? pero bueno, con este plumín, rápidamente, me voy a estar, marcando las cejas, y ustedes saben, que esto para mí, es un proceso largo, pero este plumín, en particular, lo que mucho me gustaba, de él, es que podía hacer, trazos de cabellitos, muy rápidamente, como pueden ver, y pues, al ser plumín, la transferencia de color, pues, es mucho más fácil, que el lápiz, porque no tengo, como que estar presionando, y rápidamente, podía ir marcando, mi ceja, pero, a diferencia del lápiz, con el plumín, pues, este sí, se termina muchísimo, más rápido, así que, déjenme rápidamente, hacerme las cejitas, con las cejas terminadas, paso ahora, a los ojos, usualmente, empiezo con sombras, después con delineados, pero en esta ocasión, voy a comenzar, con el delineador, este es de Make Up For Ever, una historia similar, a la de MAC, Make Up For Ever, innegablemente, era una marca, firmemente establecida, muy con la misma vibra, de MAC, maquillaje, para artistas, del maquillaje, maquillistas profesionales, lo usaban, todo mundo quería, tener estas marcas, en su kit, y las marcas, se sentían, algo inalcanzables, y creo que, esto sucedió mucho, y muchas experiencias, como estas, ustedes mismos, me las han compartido, cuando iban a los counters, de MAC, cuando iban a los counters, de Make Up For Ever, que sentían, hasta los vendedores, o a los artistas, que trabajaban, en cada una, de estas tiendas, los sentían, como inalcanzables, si tú no eras, un maquillista, un maquillador profesional, no te trataban, a lo mejor, como el mismo respeto, o con la misma calidez, que en otros counters, en donde, tanto maquillistas, como consumidores, como amantes del maquillaje, todo se les trataba, de la misma manera, sino que, encontrabas un trato, como que, sí, definitivamente, más frío, y más distante, y siento que, en el caso de Make Up For Ever, todavía, era peor que MAC, sentías muchísimo, la distancia, yo lo llegué a notar, los años, que estuve asistiendo, a iMac, y de esto, tengo varios vlogs, en el canal, alguno les estará, apareciendo en pantalla, acercarte, como al puestecito, donde estaba la marca, siento que hasta, te intimidaba, creo que esa es la palabra, con la cual, podemos describir, estas experiencias, te intimidan chicos, no te tratan con calidez, al final del día, tú estás comprando algo, tú vas a adquirir algo, obviamente, tú esperas, un buen servicio, un servicio amable, un servicio cálido, que si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, no te hagan sentir menos, porque a lo mejor, no tienes el conocimiento, que make up artists, o maquilladores, maquillistas profesionales, y eso es lo que vino, yo siento, a tirar a esta marca, siento aún más, Make Up For Ever, que MAC, siento que MAC, ahí hemos oído, algunos lanzamientos, algunas colaboraciones, que han mantenido, a la marca muy a flote, de esto platicamos, en el video pasado, pero Make Up For Ever, ya no se escucha, absolutamente nada chicos, este lápiz, lo vine a encontrar, por ahí, en el fondo, de mi cajonera, y creo decirles, que cuando hice, la última limpieza, la última organización, de mi colección, me lo quedé, justamente para hacerles, este video chicos, creo que de Make Up For Ever, ya no me queda nada, siento que es, completamente una lástima, ahora yo no sé, que tanto manden PR, o utilicen las redes sociales, de manera eficiente, porque no lo sigo chicos, conmigo tuvieron la cortesía, de enviarme, dos, tres cosas, aquí y allá, y tengo que serles, súper honesta, hasta en ese aspecto, sentía la marca, como muy fría, porque para cuando, te llega a ti, un paquete de PR, obviamente, ya hubo un acercamiento, ya se intercambiaron, algunos correos, electrónicos, y demás, y sentía a la marca, completamente, en inglés, vendría siendo, detached, como queriendo decir, que para nada, el trato, se sentía cercano chicos, no lo sé, de hecho Make Up For Ever, tiene muchísimo, muchísimo tiempo, que dejó, de mandarme paquetes, de relaciones públicas, y de nueva cuenta, esto es muy cíclico chicos, para nada, y otros creadores de contenido, ni yo, nadie se lo debe de tomar personal, este, pero sí, y no he escuchado, absolutamente nada, de la marca, en años, les tendría que hasta que confesar, que cuando voy a Sephora, y paso por Make Up For Ever, como que me salto la marca, realmente, no es una marca, que me llame la atención, lo último que compré, y fue porque, Niki Tutorials, lo recomendó mucho, fueron unos brillitos, que eran multiusos, y que podían ser usados, en los ojos, podían ser usados, como iluminadores también, y los compré, me llamaban mucho la atención, de entrada, y no los volví a usar, los tengo en la colección, son de estos productos, que son buenos para tener, porque no son necesariamente, algo que expiré, al ser un polvo suelto, es un poco más amigable, en cuestión de caducidad, y que tanto te pueda durar, en tu colección de maquillaje, pero no lo sé chicos, siento que definitivamente, las marcas, y esto hay que enfatizarlo muchísimo, de hecho es algo, y les comparto, no sé si se los había compartido antes, pero es algo que enfatice mucho, cuando hice mi colaboración con MAC, yo leía muchos de los DMs, de niñas y niños, que me decían, Rosy yo nunca me he comprado, nada de alta gama, o nunca he comprado, nada de MAC, y tu labial va a ser, mi primer producto de la marca, o mi primer producto de alta gama, y ustedes no saben, cuántas veces lloré, de sentimiento, de leer mensajes como este, entonces en cuanto, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad, de grabar un videíto, que creo que se fue, no necesariamente a tiendas, no era para que la gente lo viera, sino era más que nada, cuando se presentaban los productos, los lanzamientos, para los entrenadores, para las personas, que estaban detrás de los counters, etcétera, entonces, en donde yo saludaba, y les explicaba un poquito, del proceso de creación del labial, y yo le pedía muchísimo a la gente, que por favor, cuando alguien se acercara, a pedir mi labial, que se les tratara, de una manera excepcional, porque si era tu primer compra, de alta gama, o si era tu primer producto, de esta marca, yo quería que el trato, fuera total, y absolutamente fabuloso, porque hasta cuando compras, un artículo, no sé, una bolsa de super lujo, chicos, cuando entras a una tienda, y sientes un ambiente hostil, es como que sabes, que yo me llevo mi dinero, a otra parte, o sea la marca es muy linda, la marca tiene una gran herencia, etcétera, pero nadie tiene por qué, estar recibiendo, estos tratos, que te miren de arriba abajo, como que uno es menos, para nada, mejor me voy a otra tienda, que a lo mejor, es una marca, que también tiene, una calidad excepcional, una gran historia, productos increíbles, y se me trate, de una mejor manera, entonces, si puedo ver, como esto, ha venido a afectar muchísimo, de MAC, yo lo llegué, a contar en su tiempo, no sé cuántos de ustedes, recuerden esto, pero una vez, llegué a un counter, en la ciudad de Houston, en la galería de Houston, y esto tiene muchos años chicos, esto tiene que tener, aproximadamente, unos 6, 7 años, más o menos, traía yo la tarjeta MAC Pro, que después de estudiar, me dieron la membresía, entonces, con esto, se me daba un descuento, no reconocieron, 30 o un 40%, nosotros acabamos, de llegar a la ciudad de Houston, nos instalamos en el hotel, y me causaba, gran ilusión, ir a la tienda, mostrar mi tarjeta, comprar cosas, con este descuento, yo iba muy emocionada, no andaba nada arreglada, chicos, ustedes me conocen, Rosy, disfruta muchísimo, también andar sin maquillaje, y no pasa nada, entonces, yo entré con cara lavada, a la tienda, y me trataron, de una manera, tan hostil, tan fría, y tan desagradable, lo tengo que decir, que fue una experiencia, completamente opuesta, a lo que yo quería, yo quería llegar con mi tarjeta, y poder ver los productos, que eran dentro de la línea profesional, para poderlos usar en el canal, me ilusionaba también, comprar productos, con descuento, ya no tener que pagar, el precio completo, etcétera, y si recuerdo, que la chica, me vio de arriba abajo, y me dijo, tienes la tarjeta Mac Pro, y le dije, sí, sí la tengo, me dijo, ah, y cómo la conseguiste, y de ahí no recuerdo exactamente, qué le dije, si tenía un canal de YouTube, etcétera, no recuerdo, cuál haya sido mi respuesta, pero se me quedó viendo, así como que, no parece, este tipo de experiencias chicos, ustedes saben, que la Rosy de este momento, la Rosy del 2021, una Rosy que ha tenido, muchas experiencias, y que ha crecido, que tiene diferentes filtros, ya saben, que yo no comparto, mucho este tipo de cosas, en el pasado, sí, porque era más inmadura, me iba un poquito más, así como hilo de media, y platicaba las cosas, así tal cual, no me gusta mucho, contar este tipo de cosas chicos, porque siento, que son más negativas, que positivas, pero si a alguien, le sirve de algo esto, algún ejecutivo, algún manager de tienda, alguna persona, que trabaje en algún counter, no porque tú trabajes, en este counter de alta gama, con unas marcas, completamente icónicas, no porque tú, hayas tenido, entrenamiento en maquillaje, y seas increíblemente talentoso, y aparte, tengas el entrenamiento adecuado, esto no hace, absolutamente a nadie, superior, de una forma u otra, alguna persona, que se acerca, a tu counter, con toda la ilusión, con toda la emoción, que a este niño, que a esta niña, que por primera vez, se acerca, para comprar algo, o que está aprendiendo, o que está apenas, haciendo sus pininos, en el mundo del maquillaje, nadie, es más o menos, que esa persona, todos somos absolutamente, iguales, y para las personas, que trabajan en counter, si llega una persona, con la cara lavada, trátala con respeto, porque al final del día, para eso, están ustedes, son servicio al cliente, y no dejemos, que marcas icónicas, se vayan por la borda, por el maltrato, al consumidor, siguiente marca, pasemos ahora, si a las sombras chicos, las cuales vamos a mantener, súper sencillas, para este video, y aquí vamos a platicar, acerca de la marca Lorac, ni siquiera sé, si todavía existe, esta marca chicos, así de distancia, siento, esta marca, de lo que se ha mantenido, relevante, y de lo que se ha escuchado, Lorac, hace unos años, era la marca, siento que en los años, más o menos, en que Urban Decay, y Naked, estaban en su apogeo, Lorac lanzó, estas paletas, esta fue la segunda, de hecho, esta fue la primera, Lorac Pro, que tenían dos presentaciones, esta que venía en, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, estas que venían, en 16 colores, y había otras, que creo que eran, 3, 2 o 3 veces más grandes, una cosa así, creo que si eran muchísimo, más grandes, eran más o menos, de este tamaño, se agotaban chicos, creo que las lanzaban, a final de año, yo logré, creo que comprar, creo que nunca compré una, o si, no si, si compré una chicos, pero cuando ya la marca, iba muy de bajada, porque en su tiempo, nunca logré comprar, estas paletas, más grandes, les voy a dejar, algunas imágenes, en esta parte de acá, para que sepan, de qué paletas estoy hablando, eran exactamente, lo mismo que estas pequeñas, pero eran un poco más grandes, tenían muy buena variedad, y a decir verdad, Lorac manejaba, mejores fórmulas, que Urban Decay, ahora, aquí volvemos a lo mismo, chicos, el servicio al cliente, esta experiencia, me la voy a guardar, porque esta está un poquitito, esta es un poquitito, más desagradable, que la pasada chicos, tuve ahí, un asunto, con esta marca también, que creo que fue, lo que me alejó de ella, volvemos a lo mismo chicos, el respeto, cualquier persona, que se acerque a ti, tanto servicio al cliente, como las personas, que manejen redes sociales, traten a la gente, con respeto, aquí creo, que no se me dio, a lo mejor, el respeto necesario, porque yo era una creadora, de contenido chiquita, y tiempo después, la marca me contactó, y siéndole sincera, ya no tuve, ya no tuve interés, y perdí totalmente, noción de la marca, les tengo que decir, que la marca, es excelentemente buena, como pueden ver, les puedo decir, a nivel personal, que fue lo que me pasó, que me distanció, de la marca, pero aún les puedo decir, que disfruté, estas paletitas, por mucho, mucho tiempo, porque a mi parecer, y de nueva cuenta, esto es simplemente, mi opinión, yo les pudiera decir, que las Lorac Pro, eran mejor, que las Urban Decay Naked, para empezar, venían con una variedad, bastante interesante, venían con esta dualidad, de mitad mate, y mitad satinadas, que las hacía muy interesantes, porque las de Urban Decay, venían con demasiadas, sombras shimmer, creo que voy a irme, con la primera, esta fue la original, entonces, no sé qué pasó chicos, recuerdo que estuvieron, no recuerdo, si llegaron a estar, en Sephora, pero sí recuerdo, que llegaron a estar, en Ulta, oigan, y fíjense que esta brocha, creo que pensé, que iba a ser, mejor de lo que es, pero al ser las fibras, tan pequeñas, es súper complicado, de maniobrar, y terminas trabajando, con lo que es el mango, y de hecho aquí ya me pasé, entonces chicos, no lo sé, no podría decirles, específicamente, qué fue lo que sucedió, con esta marca, recuerdo que, al menos aquí dentro de Estados Unidos, llegó a venderse, en Kohl's, y no sé las tiendas, Kohl's, qué tan exitosas, pudiéramos decir, que son en cuestión, de maquillaje, no lo sé chicos, cuando recién abrieron, Kohl's aquí en Bronzeville, y eso ya tiene un chorro, mil de años, sí recuerdo que era, o me era, muy novedad, y luego le fui perdiendo, poco a poco, el interés, y terminé por, ya, ya casi nunca voy a Kohl's, es raro, a menos que vaya buscando, algo muy en específico, pero usualmente, no me voy por Kohl's, entonces, qué fue lo que sucedió con Lorac, no tendría idea, es más, vámonos a Instagram, por pura curiosidad chicos, me fui a Instagram, me voy a hacer aquí de ladito, y veo que la marca sigue chicos, porque de hecho, este post que están viendo, en este momento, al tiempo de estar haciendo, este video, tiene unas seis horas, de que lo subieron, veo por acá, que siguen manteniendo, más o menos, la misma línea de productos, pero veo que el engagement, es bastante bajo, y con engagement, me refiero, a qué tanta interacción, hay con las personas, que siguen, veo que por ejemplo, esta fotografía, tiene 541 likes, ocho comentarios, nada más, definitivamente, para una marca, esto es súper, súper bajito, tienen dos millones, de seguidores, como quiera, sigue siendo una cuenta, algo fuerte, pero pues no chicos, la verdad, la verdad no, aquí le estoy dando para abajo, para ver que me salta, a la vista, en cuestión de productos, y veo que siguen, estando dentro, de las gamas, muy neutrales, muy naturales, pero no tendría idea, a este punto, en donde se vende la marca, que ha pasado por la marca, y pues jamás, la volví a escuchar, y realmente chicos, aquí no quiero engancharme mucho, en lo que son las sombras, porque si el video pasado, estuvo larguísimo, siento que en este video, estamos platicando, acerca de más marcas, entonces, no quiero hacerme, nada muy complicado, así que vamos a estar, aplicando unas cuantas sombras, por aquí, por allá, y también porque chicos, aunque en cuestión de sombras, estas son más difíciles, que se echen a perder, si las cuidamos, de una manera adecuada, en lugares, que no sean húmedos, etcétera, pero, si ya tienen muchísimos años, estas paletas conmigo, entonces, a este punto, yo no sé, qué tan seguras, son de usar, realmente, las quería traer, a este video, porque cuando les hice, el video pasado, sí sentí, que esta es una marca, que debí de haber mencionado, pero no me siento, tan tan a gusto, llevándome esto, sobre el rostro, entonces, simplemente, vamos a utilizar, unas cuantas sombras, como pueden ver chicos, fuera de cámaras, me estuve aplicando, pestañas postizas, y rímel, y el que me estuve llevando, fue este de Too Faced, Better Than Sex, honestamente, si yo les pudiera decir, si ustedes me dieran a escoger, Rosy, escoge un rímel, escoge una máscara de pestañas, una nada más, y esa es la única, que te vas a aplicar, por el resto de tu vida, fácilmente, me iba con esta chicos, ustedes saben, que tengo las pestañas complicadas, este, no me baja el rizo, me las alarga un montón, me da también, bastante volumen, es un excelente rímel, aquí el único pero, es que es la fórmula waterproof, y no es necesariamente, waterproof chicos, si se llega a batir, durante el día, o al menos en mi caso, entonces, para que vean, como esto puede ser, muy contrastante, hemos platicado, acerca de estas marcas, platicamos de Too Faced, al principio del video, y como no importa, a donde vaya Too Faced, si nadie habla de la marca, si ya no tiene, ningún lanzamiento relevante, yo voy a seguir comprando, este rímel, hasta que encuentre, algo que me funcione, así de bien, y hasta este momento chicos, les he de decir, que no lo he encontrado, pero bueno, regresando al video, y ya para cerrar, una marca más, una marca que tengo años sin usar, y algunos de ustedes, saben por qué, Lime Crime, y Rubi Hernández, ¿está de acuerdo conmigo chicos? Lime Crime, años sin saber de esa marca, ni nuevas colecciones, todo es muy caro, y nada innovador, yéndonos hacia atrás, más de una década chicos, ustedes recordarán, que estos eran, los liquid lipstick originales, los labiales, que secaban en mate, los que duraban mucho tiempo, los que no transferían, me atrevería a decir, que esto salió, antes que los de Jeffrey, y que muchas otras marcas, o salieron más o menos, todos al mismo tiempo, pero realmente, tratando de hacer memoria, yo siento que, la primera vez, que probé esta fórmula, que secaba, que no se movía, que no se transfería, etcétera, fue con Lime Crime, los Velveteens, estos labiales, que tengo aquí conmigo, en particular, eran súper sonados, en todos los canales de belleza, oíamos hablar de ellos, y de repente, muchas personas, incluyendo yo, los dejamos de utilizar, no sé a quién le pertenece, esta marca a este momento, no sé si siga siendo, una marca independiente, no sé si la creadora, y dueña, siga siendo la misma, lo único que sé, es que en su tiempo, el proceder, era muy extraño, se le mentía, se le mintió al consumidor, en cuestión de ingredientes, sin entrar tanto en detalles, ustedes pueden leer, más al respecto, después también, algo ocurrió, con el sitio de internet, en donde, mucha información privada, se hizo pública, en cuestión de tarjetas de crédito, información de consumidores, etcétera, la manera en que se abordó, porque ojo, esto es algo que a cualquier marca, le pudiera pasar, desgraciadamente, pero la manera, en que se abordó este tema, la falta o no, la manera en que, se pidieron disculpas, dejó mucho que desear, no lo sé chicos, me sentí rara, con esta marca, y sentí que no se alineaba, con lo que yo, empezaba a hacer, con este caminito, y ustedes saben, que he cometido, un montón de errores, en estos 11 años chicos, y he ajustado, mucho mi manera, de proceder, dentro de la plataforma, frente a cámara, detrás de cámara, lo que ustedes ven, lo que no ves, y esto es simplemente, el crecimiento normal, de cualquier persona, cuando la gente, te dice cambiaste, gracias a Dios, que cambiamos chicos, porque es la manera, en que el ser humano, evoluciona, para mejor, entonces, con todo, y que llevaba, muy poquito tiempo, haciendo esto, no me gustó, el proceder de la marca, y de ahí, no fui la única, como les menciono chicos, hubo mucha gente, que se distanció de la marca, y que fue lo que terminó pasando, creo que fue, la primera cancelación, que yo recuerdo, sin llevar la etiqueta, creo que como debe de ser, este tipo de cosas, no te gusta, lo que la marca hace, no te gusta, lo que el dueño hace, no te gustan los empaques, no te gustan los precios, no te gusta el marketing, no te gusta algo, no hagas escándalo, retírate ya, no compres y ya, deja de seguir y ya, retira tu follow, pon distancia, y eso es todo lo que tenemos que hacer, esto es mejor, que estar insultando, yéndonos en este hoyo negro, que pueden ser a veces, las redes sociales, y se vuelve algo tóxico, entonces, por esa razón, dejé de usar Lime Crime, y creo que algunos de ustedes, lo recordarán chicos, de hecho, aquí ya, ya en redes sociales, lo he visto, para este video, y como no hay testers en las tiendas, o no podemos hacerle swatch a los productos, me estuve comprando estos dos, este primero, al cual estoy haciendo swatch, es L, y este otro, se llama Bleached, me quise ir con tonalidades, oigan, que mal filtro tiene esto, saco el producto, y, es como si no tuviera filtro chicos, sale un chorro de productos, está chorreando aquí, que les puedo decir, eso no me gustó para nada, aquí podemos ver, este otro es Bleached, creo que me voy a ir con este primero, porque quiero mantener el look, muy frío, lo quiero mantener sobio, y quiero meter algo de frialdad, en todo esto, pero si definitivamente, les tengo que decir, que tiene un muy mal filtro, mal filtro, pero bastante buena pigmentación, ay God, esto se me está chorreando, es que esto no, el filtro definitivamente no, sale un chorro de producto chicos, aproximadamente unos 8 años, creo que pudiera decirles, que dejé de usar los Belvetines, ya no recordaba el aroma, les puedo decir, que no ha cambiado nada el empaque, el filtro es malísimo, quiero mostrarles, un poquitito más de cerca, aquí es en donde sale el producto, y como pueden ver, está bañado, vean nada más, ya como se ve el filtro, y este es un producto, que acabo de comprar, ahora voy a quitar aquí, el exceso, porque si sale, con una exageración, de producto, para que vean, la cantidad de exceso, que sale en la varita, todo eso que ven ahí, es el exceso, con el cual salió, definitivamente, por el precio, por el tiempo, que esta marca tiene, en el mercado, tú te esperarías, que después de todo, lo que sucedió, la marca se esforzara mucho, por sobresalir, y por hacer las cosas bien, en dado caso, de que nuevas generaciones, empiecen a comprar la marca, o generaciones antiguitas, como yo, regresemos por alguna razón, a darle una nueva oportunidad, a la marca, pero en realidad, esto me remonta, aquellos años chicos, nada ha cambiado, les puedo decir, que la quejita me gusta, la quejita se me hace, súper cute, lo que es el componente, en sí siento, que es exactamente igual, y después de todos, estos años, te imaginarías, que ya tiene, algunas modificaciones, cambios, algo, obviamente manteniendo, mucho la esencia, pero sí, para hacerlo un poquito, más actual, entonces, hasta aquí, el maquillaje chicos, este fue el Get Ready With Me, utilizando marcas, que sentimos, que han perdido, un poquito, en todo este proceso, en toda esta industria, que de nueva cuenta, lo he mencionado muchas veces, increíblemente saturada, altamente competitiva, quiero saber ustedes, que piensan, en los comentarios de abajo, hacemos poses de Beauty Vlogger, haciendo una pausa, en las poses de Beauty Vlogger, no tienen idea, lo mucho que he batallado, con este lápiz, de Make Up For Ever, con todo, y que lo fijé con sombra, para que no se moviera, e hiciera justamente, eso fijarlo, en esta parte de aquí, del lagrimal, se me está, corre, y corre, y corre, y a cada rato, se me mancha aquí abajo, y regreso, y corrijo, pero bueno, continuemos, pensamientos finales, pensamientos finales, y para cerrar, este video chicos, tengo todos estos productos, todas estas marcas, frente a mí, y les tendría que decir, que un 80, 90% de estos productos, son increíblemente buenos, a lo que les tendría, que mencionar, que si definitivamente, no me gustaron, y no volvería a utilizar, y que no había usado antes, o no había usado, en muchísimo tiempo, este lápiz de Make Up For Ever, se mueve muchísimo chicos, y yo no tengo, tanta oleosidad, en el área de los párpados, siento que mis párpados, pudiéramos decir, que son más o menos, en medio, ni tan grasositos, ni tan secos, y este lápiz, y también lo fijé con sombra, se ha movido, para todas partes, se me ha movido, por esta parte de acá, se me ha movido, por aquí, por el lagrimal, lo he tenido, que estar corrigiendo, porque parpadeo, y siento que ya tengo azul, aquí abajo, entonces realmente, no me veo utilizando, ese lápiz, tengo muchos otros lápices, en mi colección, que funcionan mejor, que no se mueven tanto, también otro producto, que fue tremenda desilusión, son los Velvetin, de Lime Crime, ahora fuera de cámaras, y esto es algo, que ustedes no vieron chicos, ya traigo un bálsamo, en los labios, este tiene que ser, el labial líquido, que seca en mate, que más reseque, los labios, se me empezaron a ver, completamente cuarteados, casi de inmediato, no fue una cosa, bastante bastante, esto me hace pensar, que estos Velvetins, tienen exactamente, la misma fórmula, desde que los dejé de usar, y siento que ya, con todas las marcas, que han lanzado, tantas opciones, ya hubieran modificado, un poquitito más la fórmula, a que sea, no les voy a decir, que más humectante, porque humectación, no vendría siendo algo, que viene a la mente, en esta fórmula, pero mínimo, que fueran más cómodos de usar, de ahí en fuera chicos, la gran mayoría, de los productos, que estuve utilizando, son bastante buenos, muchas de estas marcas, son muy queridas, tanto por mí, tanto por ustedes, y realmente creo, que es un espacio, bastante complicado, ya a este punto, por donde quiera, que lo veas, desde cualquier ángulo, todo lo relacionado, con belleza, es muy competitivo, es bastante saturado, estar en la cima, todo el tiempo, es algo básicamente, imposible, sino es más bien, un sub y baja, y de hecho, creo que lo mejor, que nos pudiera pasar, es tener ese sub y baja, estar arriba, de repente bajar, pero lograr subir otra vez, bajar de nuevo, y tratar de subir, entonces, creo que esto es, lo que está manteniendo, todos los aspectos, de la belleza a flote, y ahora, algo que mencionamos, en este video, en este espacio, en donde uno siente, que parpadeas, y ya hay una marca nueva, una colaboración nueva, una línea nueva, nuevos productos, nuevas fórmulas, nuevos empaques, cada vez más novedoso, cada vez más pigmentado, cada vez más de todo, creo que aquí, ya no hay espacio, para lo que experimentábamos, años atrás, con MAC, con Make Up For Ever, con estas marcas, de alta gama, que tenían un target, muy específico, a maquillistas profesionales, y cuando chicas y chicos, menos experimentados, o como yo en ese caso, con cara lavada, se acercaban, y se les trataba mal, o se les trataba fríamente, a menos que estas marcas, se quieran ir en picada, creo que tienen que hacer, todo un cambio en estructura, sobre todo, en atención al cliente, que sea toda una experiencia, que sea comprar esta base, hay millones de bases, que hacen justamente, lo mismo que esta, pero porque esta es especial, como te trataron en la tienda, que experiencia tuviste, te dieron pruebas, te dieron un testing, te ayudaron a encontrar tu color, te trataron amablemente, trataron de darte, recomendaciones, trataron de, conocerte un poquito mejor, tu tipo de piel, etcétera, y a lo mejor recomendarte, algo dentro de la misma línea, que es lo que sucede, cuando una persona, menos experimentada, se acerca, se le trata mal, se le guía mucho, creo que aquí es, en donde está toda la diferencia, entonces, hacer completamente, toda una experiencia de compra, y que estas marcas, que se sentían, tan inalcanzables, por un millón de razones, la gente la sienta, más cálida, es que cuando te acerques, ya sea que vayas a comprar o no, tengas una excelente experiencia, creo que a este punto, es lo menos que se nos puede dar, porque si no, agarramos nuestro dinerito, y nos vamos al siguiente counter, yo desde aquí chicos, les mando un beso enorme, a donde quiera que estén, y yo los veo prontito, en un siguiente video, acuérdense que videos nuevos, en este canal, todos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro, los quiero mucho chicos, cuídense, bye, bye,